¡Gracias! Seguimos con más música aquí para todos ustedes. ¡Cabros de la Mora! ¡Retmo y sabor para toda mi gente bonita! ¡El de Copaco Lima, pariente! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos avanzando con música bonita aquí para todos ustedes! Una vez más mis cielos se han nublado Una vez más se me ha escondido el sol Una vez más mi llanto he derramado Una vez más me muero de dolor Una vez más la luz del sol se esconde Una vez más mi cielo oscureció Allí en nieblas mi voz grita tu nombre Solo el lejos respondió el sol Solo el lejos respondió a mi dolor Una vez más la luz del sol se esconde Una vez más mi amor que me ha escondido el sol Una vez más tu luz del sol se esconde A ver si un grito Desauga mi dolor Una vez más Una vez más Carlos te enamora Una vez más No habrá esperanza La luna Para lograr Un poco de tu amor Y yo esperaba Ver brillar La luna Pero en tinieblas Mi cielo se quedó Aquí en tinieblas Grito yo Tu nombre Solo me dejo Responde mi dolor Y ese dolor Que en mi pecho esconde Pues me has herido De muerte el corazón Una vez más La luz del sol se esconde Una vez más Tu brillarás Tu brillarás Y yo He de gritar Una vez más Tu nombre A ver si un grito Desauga Desauga mi dolor Desauga mi dolor seguimos avanzando con música bonita aquí para todos ustedes gracias